Mi nombre es Lissandro Baum, el de pianista anterior de Nicolás Müller, no se anunció. Voy a comenzar con una obra de Horacio Sergan que se llama Tango del Eco. Al igual que otra obra que voy a tocar de él, que se llama La llamo Silvando, está aparentemente inspirada en el motivo musical que se repite, en este caso el eco. Como van a escuchar ahora, van a estar todo el tiempo repitiéndose de eso con un eco. Y son formas que utilizaban en algunos casos Sergan y otros profesores para inspirarse como motivo de una obra. En este caso comienzo con el tango del eco. La llamo Silvando 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 La llamo Silvando